La obra menuda invadió Latinoamérica expandiendo sus síntomas a Estados Unidos, algunas ciudades de Europa y Japón. 20 años después, nació el reencuentro, formado por seis exmenudos, quienes revivieron la gloria y sueños de cientos de mujeres. Hoy, a 30 años de su creación, vuelven a la carga. Nosotros seguimos vivientes y seguimos al día, tanto así que, si Dios quiere, pronto comenzamos una nueva gira que comienza en Ecuador, el reencuentro, una vez más, para que sepan, y muy pronto vamos a ir para acá, para México, si Dios quiere. Johnny, que inició la visita a Relámpago a la Ciudad de México, dio un adelanto de las fechas ya confirmadas para la gira del reencuentro. Bueno, comenzamos en Ecuador el 14, 15, 16, vamos a estar en Perú el 23 y 24 de febrero, el 7 de marzo vamos a estar en Chile, en Venezuela estamos el 8, y por ahí sigo, y si no me acuerdo toda la fecha, entonces voy a cometer errores, así que mejor me quedo calladito, y durante todo este año vamos a estar haciendo el reencuentro para todos ustedes. Sin embargo, la gira no es todo, un disco y DVD del concierto son parte de su regreso a los escenarios. Acabamos de firmar un contrato con una casa disquera que va a sacar un DVD del último concierto que nosotros hicimos en Puerto Rico, plus va a salir un disco con muchas canciones que no salieron en el primero, por lo tanto, o sea, que las fanaticas van a tener la oportunidad de vernos y escucharnos en sus casas. Así, Johnny, Miguel, Charlie, Ray, René y Ricky Meléndez tratarán de revivir la gloria de menudo. Hoy, reencuentro, Televisa Espectáculos, Adriana Flores.